No sé si están viendo mi pantalla de YouTube. Ok, entonces vamos a ver este video que creo que es como una base, un preámbulo para los demás temas que vamos a ver en este verano. Aquí habla un poco del mecanismo de transferencia de carga. Describe cómo se llegó a la expresión de Terzai. La expresión de Terzai es universalmente aceptada. Estas teorías, como ven en el video, vienen desde 1921. Empezaron con las teorías de Pat Brantley, que empezó evaluando o planteándose cuál es la resistencia que ofrece el suelo cuando intentamos hundir, por ejemplo, una varilla de cáñamo en el suelo. Y de ahí siguió, Carter Terzai es conocido como el padre de la mecánica del suelo y también de las fundaciones, de la teoría de fundaciones. Que ya llevó el proyecto, el planteamiento, ¿no? Más hacia la construcción civil, ya intentando entender cómo se transmitía a través de las fundaciones la carga de cualquier edificación. Para ello, Terzai realizó una serie de hipótesis. Y dentro de estas hipótesis estamos hablando de cimentaciones superficiales. Eso significa foundation is shallow, la fundación es raza. Por cierto, para quien quiera anotarse, este curso va a estar básicamente fundamentado, ¿no? En el libro Ingeniería de Cimentaciones de Braja M. Das. Y para efectos de fundaciones superficiales nosotros vamos a asumir que la profundidad de desplante o parámetro de F es menor o igual a B. Donde B va a ser el ancho de mi cimentación superficial. Hoy en día como que se ha ampliado un poco, ¿no? Esa hipótesis y hay autores en la literatura que dicen que una cimentación superficial se puede considerar como tal hasta para relaciones en la que la profundidad de desplante de F es menor o igual a 2B. Pero Terzai, en sus hipótesis iniciales u originalmente, estableció esa relación de DF menor o igual a B. Is than or equal to its weights B. He also assumed that the ratio between the lengths and the weights is more than 5, and that's what we call a strip footing. Y también que la relación, ¿no? Entre DF sobre el largo de la fundación es mayor a 5, ¿no? Para fundaciones corridas o zapatas corridas. Eso es, cuando la zapata es continua, se puede establecer que la zapata es continua cuando la relación de F sobre B es mayor a 5. ¿Qué es lo que llamamos también de zapata corrida? La tercera hipótesis es que esta área en amarillo está generando una sobrecarga sobre la fundación. Es decir, la sobrecarga es uniforme en todo el área de la fundación. Y esa sobrecarga que hay aquí generada por esa área amarilla, puede calcularse como gamma veces DF. ¿No? Donde gamma es el peso específico del suelo y DF la profundidad de desplante. Times DF. He assumes the soil will fall under the general shear failure, which we explain. Y como falla el suelo, que sería la cuarta hipótesis de Terzai, es de que el modo de falla es por esfuerzos tangenciales generalizados, ¿no? O lo que indica aquí shear failure. Bueno, para estudiar, ¿no? Cómo falla un suelo por una carga aplicada sobre el mismo, ese es el esquema que propuso Terzai, ¿no? De cómo sería la falla. Y está descompuesto en una serie de figuras geométricas conforme vamos a saberlo. Entonces, la zona 1 es donde se generan las principales fuerzas tangenciales. Aquí se está haciendo, ¿no? Una visión macroscópica de cómo está constituido, ¿no? El suelo en esta interfaz de falla que es la sección, el área 1, ¿no? Entonces, ahí tenemos la carga generada por la zapata más el suelo, ¿no? De sobrecarga sobre la zapata, que sería la tensión que está siendo transmitida al suelo. Y este suelo falla cuando las partículas del suelo, es decir, cuando la adherencia que existe en el suelo recibe una tensión tangencial tal que hace que a través de esta superficie un bloque se deslice en relación al otro tangencialmente, ¿no? Cuando se da esa situación, se dice que el suelo falló por esfuerzos tangenciales. Esta falla se da por asentamiento y por un desplazamiento del suelo de manera lateral, lo que genera levantamiento del suelo alrededor de la fundación. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Entonces, ahí está el modo de falla, ¿no? Planteado por Terzai y que se emplea hasta el día de hoy. Entonces, ese es el efecto, ¿no? De la tensión tangencial que quebra el efecto de adherencia, ¿no? Entre una cara y la otra a través de esa línea de falla que comentaba anteriormente. Entonces, ¿cuál es la tensión tangencial de falla? Es la fuerza de atracción que existe entre las partículas del suelo. ¿Cómo calculamos cuál es esa fuerza de fricción de la cual depende la resistencia tangencial de un suelo? Esa fuerza, esa resistencia tangencial del suelo es definido por el ángulo de fricción interno de un suelo que ustedes deben haberlo estudiado en mecánica del suelo. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Y el otro parámetro que necesitamos conocer es la cohesión del suelo. Entonces, tanto en suelos cohesivos como granulares, estos parámetros son importantísimos. Obviamente, en suelos cohesivos, el mayor componente es la cohesión del suelo y en suelos angulares, el mayor componente de resistencia es el coeficiente de fricción de mi suelo. Bueno, el otro componente que es también importante en la resistencia del suelo, hasta ahorita tenemos que ayudan en la capacidad de resistencia del suelo, tenemos el factor de fricción, el factor de cohesión y el otro es la fuerza normal con la que responde el suelo. Esta fuerza vertical de respuesta del suelo puede... ¿Cómo determinamos esa capacidad de respuesta con esta componente vertical de carga de mi suelo? Se puede entender como la suma de tres efectos, ¿no? El primero que es la presión pasiva del suelo generada por su mismo peso. Es la presión pasiva de la presión pasiva de la presión pasiva del suelo generada por su mismo peso. El segundo componente sería la fuerza cohesiva y el tercero sería la resistencia de sobrecarga, que vamos a estudiar cada uno de esos parámetros a lo largo de este video. Para entender mejor estas fuerzas, vamos a salirnos un poco momentáneamente de este problema y vamos a imaginarnos un muro de arrimo, cómo funciona. Y después vamos a volver a este esquema de equilibrio de fuerzas internas en el suelo para llegar a desarrollar o a demostrar la ecuación de Terzai. Si nos imaginamos un muro de arrimo, hay varias situaciones en cómo interactúa el suelo y el módulo y el muro de arrimo. Entonces, tenemos el muro de arrimo y aquí tenemos el componente suelo. ¿Cómo interactúa el suelo con el muro de arrimo? Hay una serie de efectos que se dan en esta situación. Podemos imaginar que el suelo prácticamente no tiene contacto con el muro y solo genera un peso netamente vertical. A eso se llama suelo en su estado natural de reposo. El segundo es el efecto de empuje lateral que puede tener el suelo sobre el muro. El segundo es el efecto de empuje lateral que puede tener el suelo sobre el muro. Es decir, genera una presión activa lateral sobre el muro. Y el tercero es el caso contrario, que es el muro el que efectúa una presión activa contra el suelo. Ejemplos de eso es cuando se inserta cables de pretensado que hacen que el muro empuje el suelo. Entonces, como se define esto, cuando el muro empuje el suelo. Presión pasiva del suelo cuando no hay contacto y solo la presión es vertical, presión en reposo y la presión que el suelo ejerce contra el muro, que sería la presión activa del suelo. Entonces, este conjunto de acciones, si nosotros miramos o analizamos el estado tensional, podemos reducirla a un elemento en estado de tensión plana, donde tenemos una componente de tensión horizontal y una componente de tensión vertical. En esta situación podemos hacer una analogía con el caso de presiones hidrostáticas que se dan en el agua. Entonces, el caso de presión hidrostática es que independiente de la altura o profundidad del nivel del líquido al cual nosotros evaluamos el estado de tensiones, siempre vamos a tener una tensión horizontal y una tensión vertical y que estas son iguales. El suelo en esto funciona de una forma similar, pero no idéntica. La diferencia en suelo a la presión hidrostática es que la tensión vertical no es igual a la tensión horizontal. Lo que hacemos es correlacionar la tensión horizontal en el suelo con la tensión vertical en el suelo a través de un coeficiente que llamamos coeficiente de empuje pasivo o parámetro K. Y entonces nosotros podemos definir que en el caso de agua, por ejemplo, presiones hidrostáticas, esta componente de tensión vertical en el suelo a través de la tensión vertical en el suelo a través de la tensión vertical en el suelo a través de la tensión vertical en el suelo. Y en el caso del suelo, esta presión a una determinada profundidad H va a estar dada por gamma, que es la densidad del suelo, veces H, veces H, veces H, veces el coeficiente de empuje pasivo. Y aquí, yendo a la parte del suelo, ¿no? Si nosotros calculamos la fuerza total o componente total de empuje, esta fuerza va a estar dada por el área del triángulo, ¿no? El área de este triángulo va a estar dada por un medio de H, veces K, veces H, veces gamma, ¿no? Esto por ancho unitario, ¿no? Times K, H, gamma. We can expand on this subject in the future, but now let's go back to our main problem. Entonces, habiendo considerado estos conceptos, ¿no?, de presión hidrostática y lo que es el empuje pasivo y coeficiente de empuje pasivo del suelo, y cómo se calcula, ¿no?, esta fuerza es la fuerza equivalente, ¿no?, que reemplazando términos está dada por un medio de K, veces H cuadrado, veces gamma, considerando que el muro tiene una longitud unitaria, vamos a volver a nuestra anterior experiencia. Entonces, volviendo a este problema, nosotros podemos imaginarnos este triángulo de suelo que está transmitiendo una determinada presión de empuje. Y esta fuerza en el estado de equilibrio es equilibrada por esos vectores en color rojo, ¿no?, entonces lo que se hace ahí es establecer el equilibrio. Con respecto al empuje pasivo, ¿no?, del suelo, tenemos esta distribución, ¿no?, de presión, haciendo la analogía del muro, y que este muro está haciendo analogía con el muro estas paredes. Vamos a tener que esa componente, ¿no?, con la que el suelo responde, debido a la presión pasiva, tenemos ese vector ahí de un medio veces KH al cuadrado veces gamma. Pero vamos a tener una fuerza de cohesión que se genera paralelamente, ¿no?, a esta dirección. Tenemos que sería el componente 2. Y el componente, ¿no?, horizontal, perpendicular a este plano, generado por la cohesión, se da por este término, C veces H veces Kc. Y ahí tenemos la capacidad de resistir una presión del suelo, dado por la capacidad o tensión admisible del suelo, veces H veces K veces Q. Entonces, la idea es hacer la sumatoria, ¿no?, de estos tres componentes de fuerza, para saber cuál es la carga admisible de un determinado suelo. Obviamente, para saber, digamos, cuál es ese componente Q, el componente C y el componente Kc, nosotros tenemos que saber las características del suelo en lo que respecta a densidad natural del suelo, cohesión del suelo y ángulo de fricción del suelo que lo obtenemos a través de los ensayos de laboratorio que ustedes han visto en la disciplina de mecánica de suelos. Entonces, tenemos la carga, ¿no?, que está siendo transmitida desde la fundación. Adicional a eso, tenemos, llegando al planteamiento, ¿no?, del problema, tenemos esta carga, que es la carga que está siendo transmitida por la fundación. En segundo lugar, tenemos la carga de esta zona triangular, ¿no?, de presión. Esa zona triangular de presión es definida por mi ángulo de fricción, ¿sí?, del suelo. Y después tenemos las flechas verdes, lo que sería la respuesta, ¿no?, del suelo a esas cargas de la zona triangular y sobrecarga, que se generan por, primeramente, la presión pasiva, ¿no?, con la que el suelo responde, debido al peso del suelo, fuerzas cohesivas y sobrecarga, y en segundo lugar, tenemos estos vectores en color verde, que es la resultante de la fuerza de fricción con la que el suelo responde, ¿no? Entonces, este componente verde vendría a ser, si descomponemos esta respuesta inclinada, ¿no?, de la capacidad al corte del suelo, vendría a ser esta componente de carga. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Y esa fuerza, cada una de estas fuerzas la debemos multiplicar por el área de influencia. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Bueno, por hoy día voy a tener que parar por aquí. Les voy a, les estoy dejando el link en el chat para que ustedes estudien un poco estos conceptos, que es muy importante que los entiendan para después no cargar con lagunas, ¿no?, en los tópicos que vamos a ver el día de mañana. Entonces, revisen hasta aquí. El día de mañana, con todos estos conceptos, vamos a ver cómo se hará la situación libre. La fórmula planteada por Terzaghi para determinar la capacidad admisible del suelo, ¿no? Nosotros vamos a emplear en realidad la ecuación de Busines, que también la vamos a ver el día de mañana, que fue una ampliación, digamos, de la ecuación de Terzaghi. Terzaghi, pero como una aula introductoria el día de hoy, quiero que revisen, ¿no?, véanla esta presentación. Quien quiera puede ver la presentación entera, pero prefiero, he preferido ir bastante despacio, ¿no?, el día de hoy explicando estos fundamentos, ¿no?, de fundaciones, para después entender de forma, o asimilar, ¿no?, de forma mucho más provechosa, los siguientes conceptos que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. ¿Ok? ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ingeniero, una consulta. ¿Hay algún libro donde podamos obtener esta información igualmente? Pueden obtenerla en el BRAJA, ¿no? M-DAS, Ingeniería de Cimentaciones. ¿Ok? Entonces, mañana continuaremos, les enviaré el link del día de mañana, y espero estar con mi celular para poder hacer sesiones más largas. ¿Ok? Muchas gracias por su participación y continuamos el día de mañana. Gracias, Ingeniero. Gracias, Ingeniero. Hasta luego. Gracias, Ingeniero. Gracias, Ingeniero. Gracias, Ingeniero. Gracias.